a que le dispararon, a que también se puedan recuperar y poder tener su libertad. Y yo creo que va a ser un momento muy bonito, ¿no? Y yo creo que va a ser un momento muy bonito. Y yo creo que va a ser un momento muy bonito. Y yo creo que va muy rápido. Y yo creo que va muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!